8.000 euros en esta ocasión, 8.000 euros que de repente aparecen caídos del cielo en la cuenta del señor Besteiro en el año 2010 cuando era presidente de la Diputación de Lugo, ¿no? Es decir, y la Guardia Civil en los informes que ha hecho a raíz de la investigación abierta por los dos casos que tiene el señor Besteiro, lo que dice es que no sabe la procedencia del dinero y quién ingresó ese dinero. Es decir, que pudo ser el Espíritu Santo o pudo ser, pues yo qué sé, un constructor. Hoy habláis de 8.000 euros, ayer, cuando era presidente de la Diputación de Lugo, ayer hablabais, desvelabais en vuestro OK diario, 36.000 cuando era concejal de urbanismo. Él ya sabe lo que dice, están diciendo que era él el que lo ingresaba de otra cuenta suya. Sí, pero si se lee, yo si quiere al señor Besteiro le puedo mandar los informes de la Guardia Civil y lo que dicen los informes de la Guardia Civil es que no se sabe quién depositó esas cantidades. Por tanto, de momento, la persona que ingresó 36.000 euros en billetes de 500 en la cuenta del señor Besteiro en el año 2005, cuando era concejal de urbanismo, y el que ingresó los 8.000 cuando era presidente de la Diputación de Lugo, es un desconocido. De momento, y eso lo dice la Guardia Civil, y ahí están los informes que ha hecho a instancias de la juez, como policía judicial. Eduardo, ellos dicen que se plantean una querella, pero estos datos que tú estás ofreciendo, que habéis ofrecido en exclusiva en OK diario, proceden de la investigación de la Guardia Civil. Sí, y estamos aportando en OK diario, la gente puede pinchar y ver los documentos de la investigación de la Guardia Civil, lo firma la Guardia Civil, no lo digo yo, no lo dice OK diario, lo dice la Guardia Civil, y nosotros nos limitamos a hacer de meros transmisores de esa información. Y por cierto, el señor Besteiro, si quiere que se querelle, lo que pasa es que a lo mejor cuando se querelle, la querella la tiene que plantear desde prisión, porque le imputan 10 delitos gravísimos, medio código penal.